¿Escuchas eso? ¿El qué? El metrónomo. ¿El metrónomo? ¿Qué es eso? El metrónomo es un aparato que se utiliza para indicar el tempo en la música. Esos tics que oyes suenan de forma regular y permiten mantener un pulso constante a la hora de hacer música. ¡Cómo mola! ¿Sabiendo esto, ya podemos montar una banda de rock? Bueno, bueno, vamos por partes. Primero tenemos que aprender las figuras musicales. Hoy te explicaré lo que son las negras, las blancas y las redondas. Cada una de estas notas tiene sus respectivos silencios. También hablaremos de ellos. Mira, esta es la negra y su sonido dura un tiempo. Entre tic y tic del metrónomo cabe una negra. ¿Probamos? ¡Vale! ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero que necesitamos será un instrumento para producir el sonido de la negra. Probamos con una guitarra eléctrica. ¡Vamos a ello! Fíjate cómo voy al compás del metrónomo. ¡Qué guay! Y cuando no suena nada, ¿por qué sale ese símbolo? Es el silencio de negra. En música, los silencios son tan importantes como los sonidos y también tienen su duración. ¿Probamos otra vez? ¡Sí! ¿Qué te ha parecido la negra y su silencio? Ahora te explicaré la blanca. Mira, esta es la blanca. La forma es como la negra, pero si te fijas bien, la cabeza no es negra. ¿Y en qué más se diferencia? Que en vez de ser un tiempo como la negra, son dos tiempos. Es decir, una blanca equivale a dos negras. ¡Veámoslo! ¡Guau! Entonces ese sombrero que sale de ahí, cuando no suena nada, es un silencio de blanca. ¿A que sí? Así es, amiga. Y esta de aquí es una redonda. Equivale a cuatro negras o a dos blancas. ¡Guau! ¡Dura un montón! Sí, cuatro tiempos. Atenta, que también haré el silencio de redonda. ¡Ya lo entiendo! Y veo que el silencio de redonda es como el de blanca. pero al revés. ¡Eso es! ¿Lo has entendido todo? ¡Sí! La negra dura un tiempo y su silencio también. La blanca dura dos tiempos, el silencio de blanca también. Y la redonda dura cuatro tiempos, su silencio también. ¡Genial! ¡Bien hecho! Hoy te explicaré lo que son la negra, la corchea y la semicorchea. Cada una de estas notas tiene sus respectivos silencios. También hablaremos de ellos. Mira, esta es la corchea. Es como la negra, pero esta tiene un corchete. ¿Y en qué más se diferencia? Una corchea es la mitad de una negra, es decir, una negra son... ¡Dos corcheas! ¡Eso es! Cuando aparecen dos corcheas juntas, también se pueden representar de esta manera. ¡Escuchémoslo con mi guitarra! Entonces, la figura que sale ahí, cuando no suena nada, es un silencio de corchea, ¿a que sí? Así es, amiga. Y esta de aquí es la semicorchea, que equivale a la mitad de una corchea, y si sumamos cuatro semicorcheas, durarán como una negra. La forma de la semicorchea es como la corchea, pero con otro corchete. ¡Qué poquito dura, ¿no? Sí, muy poco. Atenta, que también haré el silencio de semicorchea. ¡Ya lo entiendo! Y veo que el silencio de semicorchea es como el de corchea, pero con otro corchete. ¡Eso es! ¿Lo has entendido todo? ¡Sí! La negra dura un tiempo, y su silencio también. La corchea dura medio tiempo, y el silencio de corchea también. La semicorchea dura un cuarto de tiempo, y su silencio también. ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Hola amigos! Hoy os voy a enseñar... ¡Los instrumentos musicales de cuerda! ¿Quieres saber más sobre ellos? Los instrumentos de esta familia tienen distintas cuerdas. Al tocarlas suenan notas musicales diferentes. ¿Quieres conocer algunos instrumentos de cuerda? ¡Vamos allá! La guitarra es un instrumento de seis cuerdas. Se utiliza mucho en la música flamenca. Este es su sonido. La guitarra eléctrica se utiliza mucho en la música rock. ¡Escucha su sonido! ¡Guau! ¡Me encanta cómo suena! El violín tiene cuatro cuerdas. Se coloca en la barbilla y se toca frotando las cuerdas con el arco. ¿Has escuchado su sonido? Es muy tranquilo y agradable. El violonchelo es un instrumento de la familia del violín y también se toca con el arco. ¿Quieres escucharlo? ¡Qué sonido tan bonito! El ukelele es una guitarra pequeña con cuatro cuerdas. En Hawái se toca para acompañar al baile de hula. ¿Sabes cuál es su sonido? Suena genial. El arpa tiene hasta 39 cuerdas que suenan pulsándolas con los dedos. Silencio. El piano es una excepción. En su interior tiene 230 cuerdas que se golpean con unos martillos al bajar las teclas, por lo que se dice que es un instrumento de cuerda percutida. ¡Guau! ¡Quiero aprender a tocar así el piano! Repasemos los instrumentos de cuerda que hemos aprendido. ¡Guitarra! ¡Guitarra eléctrica! ¡Violín! ¡Violonchelo! ¡Ukelele! ¡Arpa! ¡Piano! ¡Genial! Hola amigos, hoy te voy a enseñar los instrumentos musicales de viento. ¿Quieres saber más sobre ellos? Los instrumentos de esta familia necesitan aire para sonar. Hay dos tipos, los que están construidos de madera y los que están construidos de metal. Ahora te enseñaré cuáles son. La flauta travesera es un instrumento que puede estar hecho de oro o plata. Antiguamente se construía con madera por lo que pertenece a la familia de viento madera. Este es su sonido. El clarinete es un instrumento de viento madera. ¿Sabías que se utiliza mucho en la música jazz? ¡Guau! ¡Me encanta cómo suena! La trompeta es el instrumento más pequeño de viento metal. Antiguamente se utilizaba para avisar de la entrada de los reyes al palacio. ¡Atención, atención! ¡Aquí está su sonido! El saxofón es un instrumento de viento madera. Se utiliza en el jazz por su sonido relajado. ¡Shh! ¡Escucha su sonido! Quiero aprender a tocar el saxofón y convertirme en una estrella del jazz. El trombón es un instrumento de viento metal. Para cambiar de nota tiene una vara que se mueve hacia delante y hacia atrás. ¡Suena genial! La tuba es el instrumento más grande de viento metal y por eso es el más grave. ¡Silencio! ¡Shh! ¡Vamos a escuchar cómo suena! ¡Eso ha sonado muy bien! Repasemos los instrumentos que hemos aprendido. ¡Flauta travesera! ¡Clarinete! ¡Trompeta! ¡Saxofón! ¡Trombón! ¡Tuba! ¡Genial! ¡Hola amigos! Hoy te voy a enseñar los instrumentos musicales de percusión. ¿Quieres saber más sobre ellos? Los instrumentos de esta familia suenan cuando los golpeas entre sí, con las manos o las baquetas. Son muy distintos y vienen de países muy diferentes. ¿Quieres conocer algunos instrumentos de percusión? ¡Comencemos! La batería es un instrumento formado por la caja, el bombo y los platos. Se utiliza mucho en la música rock. ¡Vamos a escuchar su sonido! ¡Eso ha sido genial! ¡Menudo ritmo! El tambor es un instrumento con un parche que se golpea para hacer diferentes ritmos. El tambor viene de las tribus africanas. ¡Escucha su sonido! ¡Guau! ¡Me encanta cómo suena! El xilófono es un instrumento con láminas. Si las golpeas suenan notas diferentes. ¿Has escuchado su sonido? Es muy tranquilo y agradable. Los platillos son dos círculos de metal plano que suenan al golpear uno contra otro. ¡Shh! Ahora escucharemos su sonido. ¡Bravo! Las maracas suelen tocarse de dos en dos. Se utilizan en la música con ritmos latinos. Este instrumento nació entre Venezuela y Colombia. ¡Maracas en acción! ¡Escucha su sonido! ¡Suenan genial! ¡Triángulo! Este instrumento se llama así por su forma. Para que suene bien tienes que cogerlo solo con dos dedos. ¡Escucha su sonido! Repasemos los instrumentos que hemos aprendido. ¡Batería! ¡Tambor! ¡Silófono! ¡Platillos! ¡Maracas! ¡Triángulo! ¡Genial! ¡Te ha gustado este vídeo sobre los instrumentos musicales! ¡Suscríbete haciendo clic en la foca! Y si quieres seguir viendo más vídeos, haz clic en los recuadros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!